Ven y recorre conmigo Palermo. Hemos llegado hasta aquí desde Barcelona, pasando por Palma de Mallorca, un día de navegación en Costa Esmeralda. Así es que eres más que bienvenido. ¡Vamos para allá! Antes de empezar a contarle todo lo que hicimos en Palermo en nuestro viaje en crucero con Costa Esmeralda, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de que te subimos contenido nuevo. Recuerda que ya habrás visto el videonúmero... ...y el canal que he visto también, pasate por ahí. Bueno señores, ya estamos llegando a Palermo. Mirálo. ¡Qué bonito! ¡Guau, guau! Mirá, qué bonito, qué juguetón este el sol. A ver, otra vez. ¡Guau! Y aquí estábamos ya con Sofía para desaminar un poquito de pan, de huevitos, que además de que nos contamos en los humos y también con Sofía y el colacao. Bueno, aquí ya estamos con Sofía tomándonos esta foto, ¿vale? Siempre la foto de la Victoria, como le llamo yo. Y quiero comentaros que siempre que podáis o saquéis fotitos al lado del crucero, así lo tenéis para el recuerdo. También quiero que veáis que Sofía tiene aquí el portado documentos, entonces está genial porque lo llevas siempre aquí, ¿no? Y ella es la encargada de la documentación. Bueno, que tenemos aquí al fondo, pues es medalla, ¿vale? Y nada, después de unos minutitos hay personas que te ofrecen paquetes para ir y demás, pero bueno, que está súper cerquita. Nada más te bajes del crucero vas a encontrar a las personas que te lleven a hacer turismo ya sin taxi, en este tren amarillo o también en la rosa. Y por cierto, chicos, hay un autobús que también te llevaría gratuitamente, ¿ok? Y eso está nada más ardiendo del portado, ¿vale? Y en mi caso yo tomé el autobús turístico en Rosita. Ahí viene nuestro autobús, el Rosita. El autobús turístico costó 15 euros al adulto, 5 euros al niño, así es que ve haciendo ese presupuesto y te cuento que aquí sí cobraban con tarjeta. Te van a dar un plano como este, así en todo momento vas a saber dónde estás. A pocos pasos del puerto hemos visto en un momento a los caídos en la lucha contra la mar. El árbol más viejo en la ciudad de Palermo se encuentra en el jardín público Gardiano Garibaldi, en la Piazza Mariana. Este árbol mide 25 metros de tuya y tiene 150 años de edad. Después de haber pasado por el monumento de los caídos, nos encontramos con la iglesia Santa María de la Catena. Iglesia tiene influencia del renacimiento tardío y también del gótico catalán. Si vas de crucero, vas a querer visitar todos los lugares cinemáticos de la ciudad de Palermo. Tanto los teatros, las plazas, las estrellas principales, las catedrales, las iglesias. Vas a querer estar en todos los sitios, pero va a ser imposible. Con lo cual, te sugiero que de antemano prepares qué es lo que vas a visitar y en esas estaciones donde se hacen las paradas del autobús, tú te bajes y después, pues obviamente, continúas con el trayecto. La iglesia de Santo Domingo en un inicio fue de estilo renacentista y después pasó a Cervadora, el día de hoy. A la iglesia de Santo Domingo se le conoce como el Panteón de los Ilustres. Continuamos aquí con nuestro trayectoria en el punto turístico y es que a mí es colado. De hecho, lo teníamos en el mercado. Este mercado me hizo sentir como un gaza, ¿verdad? Porque me lo basa aquí en los mercadillos de Madrid. Y aquí también se escucha este mismo río, ¿no? Es amarillo aquí. Y entonces, la única diferencia es que aquí venían la parte de frutas verduras, pescado, y había unos chiquititos en donde les estaba asalto al carbón las entrañas de los animales. Ya que has llegado hasta esta parte del video, quiero preguntarte si ya por fin vas a tomar esas vacaciones en crucero que te mereces. Ya sabes que podemos ayudarte ahorrando mes a mes para que te vayas de crucero o cotizando ese viaje que necesitas. Así es que más, por te contacto con nosotros, tienes el enlace directo en la cajita de descripciones de aquí, de este video. Una vez que ya hicimos esa visita por el mercado, se volvió a descubrir un autobús turístico. En este caso tomamos otro, uno de color amarillo, y fuimos de camino hacia el Palacio Real. Aquí ya se podía ver el Palacio Real que es de Sionso, pero sin embargo, Sophie ya decidió quedarse en la puerta. Puerta Nueva, o Puerta Nueva, es un arco de triunfo y puerta de la ciudad de Palermo. Cuenta la historia que la puerta fue creada para la ciudad de la ciudad de Palermo, El Palacio Real y Carlos I de España, durante su paso por el ruino de Sicilia. Tras la fornada de Tunes, te cuento que Puerta Nueva ha tenido que pasar por algunas etapas de reconstrucción. Una con un sueño, después con un terreno, al día de donde prevalece el estilo barroco. Y bueno, aquí estaba mi Sophie esperándome, que aunque ella no quería bajarse, pero sí, unas fotitas me encantan de más. El Palacio Real, fue sede de los reyes de Sicilia. El edificio es la residencia real más antigua de toda Europa, y fue la residencia poblada de los gobernantes del reino de Sicilia. En julio de 2015, fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad, o la UNESA. Recorriendo las calles de Palermo, nos dimos cuenta, que estaban vestidas con estas luces de colores que se enciendieron por la noche. Y es que se festeja las fiestas de Santa Rosalía. Después de unas largas caminatas que conocemos en Sofía, conociendo Palermo y sus calles, pues nada, ya decidimos regresarnos hacia el mundo de la cruzera, puesta esmeralda, como todo el rey que estamos comiendo. Y la verdad es que, más que apetite, teníamos esas ganitas de descansar, ¿no? Así es que después de unas ganitas, vamos un poquito echando a la fiesta, que es buenísimo para recuperar energía. Acá me encuentro en el spa, también hablando de relajación, es buenísimo. En este caso me voy a la cabina, donde están las partículas de sal caídas desde el Himalaya, en el aire, tío. Así es que prueba, porque te va a gustar. Acá nos encontramos en el de 6, 7 y 8, paseando un poquito con Sofía, y nos encontramos los que estaban jugando al bingo. Ya sabéis, si os gusta, es una actividad para que te apuntes. Bueno, llegó el momento de la cenita. Aquí la ropa sugerida era la de colores. Te cuento, este es nuestro restaurante, Arquipélago. Aquí hemos cenado durante las 7 noches en crucero. Y así es que, como puedes ver, hemos llegado a las primeras, pero si no hay personas, con lo cual ha sido muy fácil grabar. Ya sabes, llega de los primeros y quieres grabar la zona donde te estás conmigo. Después de haber tomado un grande plato, segundo y tercero, ya nos dimos para el concierto en vino. Así es que espero que te disfrutes tanto con nosotros. ¡Gracias! 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 Después de disfrutar un montón del concierto en vivo, ya nos fuimos para la discoteca, que bueno, por las noches se convierte en eso, pero antes es un teatro. Así es que lo pasamos genial, disfruta tanto como nosotras. Y si quieres vivir estas experiencias de crucero, es que tienes que reservar uno tú. Así lo podrás vivir en primera persona y contarlo como lo estoy haciendo yo. ¡Gracias! 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 Y síguenos por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y obviamente el canal de TikTok y también por aquí por YouTube. Así es que te estamos viendo en los próximos videos. Recuerda que la próxima parada es Chivita.